Aida, muchas gracias amigos. Bueno, pues estamos hoy platicando con Rosa María Arce, ella es directora de Relaciones Públicas de Happen en el Valle. Ya les habíamos platicado, de hecho lo estuvimos aquí para hacer la invitación sobre un evento específico, un festival que tendrían ahí, justamente en el Valle. Pero hoy nos viene a platicar sobre el avance y el proyecto de la realización de ese mural del cual también nos platicaron en aquella ocasión. Rosa María, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Javier. Un placer tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con ustedes. Bueno, como lo venimos mencionando anteriormente en las invitaciones que tuvimos por parte de ustedes, bueno, el Festival Happening en el Valle no se reducía únicamente al festival en sí, en el Valle de Guadalupe, sino a la realización de murales de grandes dimensiones, a la realización de talleres, de residencias, de artistas que vinieran no solamente de otras partes del país, sino del extranjero. Entonces, pues hoy estamos muy contentos porque venimos a anunciarles que este próximo 30 de septiembre vamos a tener la inauguración del primer mural de Happening en el Valle, el cual ya está muy avanzado. Podemos ver aquí las imágenes de Panca, que es una artista binacional muy reconocida y es nacida en San Diego. Sin embargo, tiene 10 años viviendo aquí, perdón, realizando trabajo aquí en Tijuana. Entonces, este mural va a ser inaugurado dentro del marco de los festejos de 50 aniversario de Comité de Turismo y Convenciones y la inauguración va a estar a cargo por parte del presidente de Comité de Turismo y Convenciones, así como del alcalde, el doctor Jorge Astiazaran Orsi. Oye, pues iba muy avanzado, ya había una fotografía donde ya tiene mucho color, ¿no? Así es. De hecho, tiene mucho color. Oye, y finalmente, ¿qué pintura están usando? Te lo pregunto porque ya ves que la vez pasada traían aquí como patrocinador a nuestros amigos de Cómex. Así es. Como lo veníamos mencionando anteriormente, bueno, venimos contando con todo el apoyo de nuestros amigos de Cómex, quienes han venido, pues desde un principio, cuando les presentamos lo que era el proyecto de Happening en el Valle, pues nos apoyaron decididamente, ¿no? Es una empresa comprometida con la sociedad, una empresa responsable socialmente y que apoya la cultura. Entonces, estamos muy, muy complacidos de que ellos formen parte de Happening en el Valle. No, pues seguramente ese mural va a durar mucho tiempo porque tienen buenos productos para el exterior. Así es. Oye, ¿y qué es lo que sigue después de Happening en el Valle? Tengo yo entendido que una de las intenciones sería de convertir esto en un movimiento que promocione todo lo que sucede en el valle y de hacer cosas que sucedan en el valle. Así es. Bueno, concluyendo este mural, aquí en Tijuana, nos vamos a ir a trabajar con las comunidades indígenas de Baja California. Ahí tenemos contemplado la realización de talleres de pintura con los niños de la comunidad indígena Kumihai. Ese es el siguiente proyecto de Happening en el Valle. Eso va a estar muy interesante, fíjate, porque son caras del valle que no se conocen, ¿no? ¿Dónde está exactamente esta comunidad? Bueno, están dentro del, ¿cómo se llama? Dentro del valle, está en medio de la carretera de Valle de Guadalupe hacia Tecate. Por ahí están las comunidades. Sería muy interesante ver de cerca. Ojalá puedan documentarlo todo con fotografías y video para que después pudiésemos platicar al respecto y enseñarle a nuestro auditorio, ¿no? ¿Cómo es? Así es. Y una de las ideas es poder integrar lo que ellos vienen realizando, la artesanía propia, ¿sí?, de la comunidad y que la puedan, puedan innovar o puedan hacer algo diferente, incluyéndoles pintura. Fantástico. Rosa María, pues la verdad les deseamos muchísimo éxito. No dejen de comunicarnos, de hacernos saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque yo creo que finalmente esta parte del país, específicamente me refiero a la zona vinícola, es pues donde se produce más del, si no me equivoco, 70% del vino de todo el país y de los mejores en el mundo. Bien vale la pena promoverla, porque al promoverla la vamos a cuidar más. Al promoverla le llamamos la atención y ponemos la atención no tan solo del país, sino del mundo entero en ella y nos vemos obligados a ser más cuidadosos, ¿no? Porque hay ocasiones en que tenemos tesoros naturales que solemos descuidar, desperdiciar y después terminan en el olvido. Esto no quiero que pase con el valle. Así es que buena labor la de ustedes, ¿eh? Ay, muchísimas gracias. La verdad que el Festival Happening en el Valle es un festival joven. Como bien saben, el pasado 10 de septiembre tuvimos la tercera edición del Happening. Entonces, pues queremos que sea un movimiento y que llegue para quedarse, ¿no? O sea, entonces vamos a estar tratando de hacer cosas diferentes, vamos a estar tratando de innovar y sobre todo de integrar siempre a la comunidad artística bajacaliforniana, porque ese es el objetivo, de trabajar por ellos, para ellos. Entonces, eventualmente los eventos los podrían sacar del valle y para promover el valle mismo, pero en otras partes de, no del país, sino en el extranjero, ¿hay algún plan? A futuro, sí. Sí, me imagino que sí, porque sería una bonita representación, ¿no? Así es. En el extranjero. Muy bien, Rosa María Arce, directora de Relaciones Públicas de Happening en el Valle. ¿Tus números de contacto y alguna página web o Facebook que tengan? Así es, tenemos la página oficial de Happening en el Valle, www.happeningenelvalle.com y también nos pueden localizar en Facebook como Happening en el Valle, ahí está toda la información del pasado festival y bien, el número de contacto es el 664-229-9806. Fantástico, Rosa María, muchísimas gracias por tu visita. Esperamos nos mantengan al tanto de lo que pasa y cuando inauguren este 30 el mural, esperamos estar por allá. Claro que sí.